... Alejandra, conocer un poquito sobre el tema de cómo se viene realizando todo lo que hace la entrega del gas, ¿no? Sí, hola Fer, buen día. Y como todos los jueves viene el camión de gas social, así que coordinamos los operativos, un jueves en el sur y otro jueves en el norte. Cuando corresponde al sur también se va al cortecito y cuando corresponde al norte se va a la curva. En la entrega que se ha realizado ahora, en esta semana, bueno, por ahí se estuvo ahí jugando contra el reloj, ¿no? Sí, sí, porque había un tema, un inconveniente por el tema de la carga, así que, pero se solucionó rápidamente y muy responsablemente los chicos vinieron. Cuando hablamos muy responsablemente hablamos de todos los aspectos, ¿no? Del protocolo que significa también que puedan llegarse, que puedan obtener su garrafa, pero todo se hace con el protocolo de vida, más en la situación que hoy vivimos. Así es, todo es con el protocolo, las medidas preventivas, así que el alcohol en gel, el tema de distanciamiento, así que imagínate si son responsables, ¿qué hace del año 2013 que están viniendo? Bueno, Ale, como siempre, gracias, y bueno, nuestro medio a entera disposición siempre. Muchas gracias a vos, Fer, y un gran saludo a tu familia. ¡Gracias!